Muy buenas a todos. Está el míster Luis García Plaza a vuestra disposición. Empezamos con Toni Tererife, que está en directo, supongo, y va a traer a esa rádio. Y después vamos con Elena García. Activa el micro, Toni. Con nada, 41. A ver si colpcadi encertar-me la primera. Míster, buen vestre. Buen vestre. Ahora sí, han encertat. Entre festes, entre pluja, entre moltes cosas que han pasado después del partido, o durante el partido, n'hi ha hagut un partido de fútbol. Una victoria, dos a uno. Y usted lo decía ahir, esa roda de prensa previa al partido, que ¿por qué no? Es vital para el campeonato. Pues mire, l'Espanyol empatar, está a un punto y todavía queda una jornada. Sí, bueno, yo creo que... Ya hemos 81 puntos cada vez, te lo pienso. No sé, o sea, me inventan los temblores. Creo que... Que estemos a un solo punto de un equipo como el Espanyol, dice todo lo que hacen estos chavales. Creo que hoy hemos remontado un partido. Ya era hora. Ya era hora. En Málaga ya de perder empatamos. Y ese fue un primer paso. Y creo que hoy... La primera parte de ellos no han llegado mucho. Creo que es penalti. Aunque creo que viene por un corner que no es. ¿Vale? Pero nos hemos estado muy espesitos. Muy poco verticales. O sea, mucho paso horizontal, teniendo la posesión, pero poco verticales. Y en la segunda hemos sido todo lo contrario. Hemos sido un... Nos íbamos arriba con todo lo que teníamos. Llegando por un lado o por otro. Creo que es un espectáculo la segunda parte. Hemos jugado muy bien al fútbol. Muy bien al fútbol. El incidente, pues bueno, es coronado con... Con ese gol. Pero te digo la verdad. Y os lo dije el otro día y no me voy a salir de ahí. En Ponferrada van a jugar gente que ha jugado menos tiempo. A lo mejor no son diez cambios como el otro día. Por ejemplo, va a precisar Coque, seguro, porque lo tengo claro. Yo tenía decidido, ya lo hablé con ellos. Y van a precisar otra gente que hoy no ha jugado. ¿Por qué es así? Porque yo les tengo que mirar a la cara y son gente que me ha ayudado durante todo el año. Y si conseguimos el campeonato bien y si no, volveré tan feliz y tan contento de Ponferrada. No hay más. Hoy creo que es una fiesta. Está ya la batucada, que tengo unas ganas de moverme ya que no veas. O sea, que vamos a disfrutar. Vamos con Elena García. Si dentro de la medida, perdona Elena, de lo que cabe es que está la gente mojándose. Sí, por eso digo rápido. Si podemos hacer una rueda de prensa mal exprés. Más que nada es porque la gente se está mojando en el campo esperando que acabe la rueda de prensa y que empiece lo otro. Sí, míster. Bueno, también ha sido supongo que la despedida de varios jugadores que no seguirán la temporada que viene. El caso, por ejemplo, de Parera. Quizás hoy lo comentó un día para los jugadores que han tenido continuidad todo el año. Pero, por ejemplo, ha sorprendido con Parera nuevamente en la portería. Sí, mira, Miki, además le he dicho a los capitanes que si por favor no les importaba que Miki fuese el capitán. Quiero que no le premio yo. Lo premia a un trabajo de cinco años a la sombra de Manolo. Entrena como un animal, o sea, es una bestia entrenando, entrena todos los días sin jugar, va, 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 va. Y no es un premio de esta temporada. Yo lo enfoco un poco, después de conocerle todo este año, como un premio de cinco años. De cinco años que lleva la sombra siendo el suplente de Manolo. Pero es una delicia. Es un jugador de los que te da gusto ir a ver al día. Él es mallorquín, siente el equipo, siente cosa y creo que tenía que premiarlo de alguna manera. Y ya te digo, y la semana que viene también, con que nos ha ayudado seis meses, pues también va a jugar en Poferrada seguro. Pero me alegro muchísimo por él. Incluso tenía pensado cambiarlo y sacar a Manolo. Pero los cambios no me han permitido hacerlo, porque tenía que refrescar el equipo. Pero mi idea era, lo habíamos hablado con Manolo además y era encantado haberlo sacado cuando faltase 15 minutos, que hubiera sido Manolo. Pero necesitaba, el último cambio ya, Brian Olivan estaba un poquito muy cansado y necesitaba refrescar esa situación. Además, metiendo algo de lateral, que hostias, que pepino ha marcado, o sea, que contento. Vamos con Tomeu Terraza. Y después Miguel Everger. Sí, hola, míster. Hola. ¿Cómo está usted, después de tantos elogios, de todos los titulares? ¿Cómo está? ¿Cómo lo lleva? Sé cómo es esto, el día que perdamos me darán, no te preocupes. Eso es así. Ya te digo que tengo mucha experiencia en esto, pero yo creo que hay, por lo menos lo siento, una identificación del equipo con la afición. Yo me siento muy feliz aquí, lo digo en serio. Ojalá los resultados nos permitan echar raíces aquí, esa es mi idea, es mi idea, pero sé que dependo de resultados, como siempre. Este año han sido cojonudos, pues espero que el año que viene sean también muy buenos, muy buenos dentro de nuestro objetivo. Vamos a ver si ahora ya vamos a pensar otra cosa extraña, ¿vale? Pero a mí me gustaría echar raíces aquí y estar mucho tiempo aquí, pero eso no depende de mí, bueno, depende de mí y de mi trabajo también, pero depende de los resultados. O sea que estoy muy feliz, muy contento de ser entrenador del Mallorca. Creo que es donde quiero estar, no me planteo otra cosa y ojalá pueda alargar mi instancia o los resultados den para alargar mi instancia mucho tiempo. Pues es mi sentimiento ahora, de mi familia, mía y ojalá sea así. Miguel Berger. Hola, Luis, yo te quería preguntar por los dos goleadores rápidamente, que sé que hay gente esperando fuera. El partido de Dani, que parece que físicamente estaba por encima de todos, se ha atrevido a tirar caños, ha tirado un paro tres de caños, luego el golazo. Y luego de Lago, aparte del golazo, de que lo has puesto de lateral y ha acabado marcando ese golazo, dijiste el día de Málaga, que sorprendiste bastante poniéndole de titular, que habías hablado con él esa semana. ¿Se puede saber que hablaste con él esa semana? Porque venía de jugar poco y de estar mal, vaya. Sí, en esos 14, no sé cuánto ha estado sin jugar, de participar. Pienso que a lo mejor algún día de recambio podía haber entrado más, pero es verdad que cuando vino de recuperador del COVID, también ha pasado a COVID y selección, cuidado, que a lo mejor en ese aspecto de tanto tiempo ha habido cuatro o cinco partidos que no ha estado. Pero le vi con chispa, no sé, le vi, no sé, él entra siempre bien, él es un chaval, es un chaval excelente, de verdad, de los que da gusto entrenar con él. Pero no sé, a lo mejor nosotros nos tenemos que guiar mucho por las intuiciones, a veces hacemos cosas porque intuimos cosas, a veces no nos sale. Pero yo le vi esa semana, la semana anterior ya, porque me acuerdo que aquí no sé qué partido fue, le hice calentar rápido por si tenía que hacer, por Abdom. Os acordáis que Abdom tuvo un esguince de tobillo y fue el primero que salió a calentar, ya le veía ahí con esa chispita para poder entrar y ya le premié en Málaga y ha hecho un final de temporada muy bueno. Ahora se va con la selección, le deseo lo mejor, que bueno, creo que va a estar en Ponferrada, creo que sí. Ahora perdemos a Bava y a Alec Traikovsky, Martín no lo sé seguro y Lago creo que va a estar, no lo sé. Entonces, bueno, pues sí está, pues genial, le aprovecharemos en Ponferrada y si no, pues que vaya con la selección y disfrute, que se lo hagan también un poco. A veces el fútbol es raro, cuando a lo mejor aquí no ha sido tan importante otro año, pero ha acabado al final con cuatro goles, creo, con cuatro goles, es cuando va con su selección. O sea, que bueno, ya se lo dije el otro día, digo, eh, sí, a lo mejor tenía que dejar el banquillo para que te llamase la selección, que es así. Nada, es un chaval excepcional y estoy muy contento con todos, de verdad. ¿Pongo tu arrasa? Están esperando, lo siento, sabéis qué tal. Oye, el otro día en la previa solo tres, eh, ya os vi, eh. Tony estaba, los demás, ti, 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 eh, venga, vamos, ya estamos ascendidos, eh, Tony, solo estabas tú ahí, eh, eso es. Muchas gracias a todos. Vamos a disfrutarlo todos juntos y también vosotros. Venga, a la hora. Gracias. Gracias.